Siempre, y con ellos los regalos y las cachadas. Ey, préstame 50, 100, 1000, 2000 dólares. Ey, préstamelo, brother. Haceme el gran favorazo. Si ese dinero para vos no es nada, conmigo vas a ganar. Solo me vas a decir el rédito y en menos de 15 días te lo pago. Tengo un negocio ya en proceso, brother. Ey, házeme el favorazo, brother. No sea así de duro conmigo. Préstamelo, brother. Te juro ante un Dios todopoderoso que yo te lo pago, brother. Préstácelos. Ese es un seguro enemigo a tu lista. Préstácelos.